La foto del recuerdo. A ver, papá, sube por aquí. El papá quedó a tu lado. Sube, sube, sube. Sin miedo. No somos gatas. Solamente somos lujas. Vamos a desgarrar toda la carne para dejar los huesos. Nada hay que irme, querida. Ya se acercanme a los amas de aquí. Para que me consagradan a los músicos. Ya, a ver, ¿cuál es su nombre, caballero? Guillermo Mendoza Chupana. A ver, una, cuida por Guillermo, haga su arma. Ahí está. Tan frío es la fea. Hay casomelitos más. Muy bien, don Guillermo. ¿Les gustan los músicos? ¿Primera vez que nos escuchan? Primera vez. La primera vez, entonces, para que se lleve a casita, le vamos a oseguir al disco original del grupo Suma, que nos acompaña en esos momentos, para que vaya a la que se lleve a sus cumpleaños, su moda, su humor romántico, qué sé yo, su divorcio. No mentira. Sua tía de los años. Le tenemos, le entregamos el disco original, el grupo Suma. Por favor, chicas, a ver una foto. La foto la recuerdo con las chicas. A ver, vengan las chicas por aquí. Ahí está. Las fotos, pues. Evidencias, evidencias. Medios probatorios. Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Guillermo. Infeliz. ¡Ven y ya también! Ah, sí. Un bonito día en la de su familia. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Gracias!